¡Ninja USA! Algo nuevo, diferente, nunca visto hasta ahora. ¡Ninja USA! La historia de un Min-Yen y su total entrega a la defensa de la sociedad. ¿Y los negativos? ¿Pero de qué habla? ¿Dónde están las fotografías? ¡De verdad no sé nada! ¡Ninja USA! Un hombre dedicando su vida a evitar las hostilidades para lograr un mundo mejor. ¡Ninja USA! Violencia en plena actividad y con todo su crudo realismo en una película cuya protagonista es la acción. ¡Ninja USA! Fuerza, habilidad y destreza para dominar a quien se opone a la ley. ¡Ninja USA! ¡Ninja USA! Todos los sistemas de la lucha oriental aplicados para la destrucción de la delincuencia. ¡Ninja USA! ¡Ninja USA! Con una romántica y dulce historia de amor entrelazada en su trepidante acción. ¡No se la pierdan!